¿Qué puede decir al respecto? ¿Ya se están llevando a cabo algunos subsidios sobre lo que se han entregado? Así es, mi estimado. Estamos entregando tinacos, no solamente en San Fernando, sino en toda la región, lo que es la delegación de San Fernando, que es San Fernando, Burgos, Méndez y Tudillas, y por supuesto la región 4, que comprende 13 municipios del municipio del estado de Tamaulipas. ¿Algo que deja de agregar? Muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenido a San Fernando y encantado de estar aquí. Muchísimas gracias. Gracias. Ahorita nos vemos en casa.